En Vive Radio escuchamos a los agricultores y ganaderos. Vive el Campo. El programa de actualidad para estar al día en todo lo relacionado con la agricultura y ganadería de Castilla y León. Vive el Campo. Con Jaime Sánchez Cuellar. Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es viernes 24 de noviembre y hasta las 7 y 50 de la mañana aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El Campo en Día. Toda la actualidad del sector en Vive Radio. Nace la Asociación Nacional de Agricultura de Precisión para impulsar este modelo de gestión agrícola que se encuentra en pleno crecimiento. Hablaremos con José María Montul, investigador y miembro de la Junta Directiva de la Asociación, para conocer sus objetivos. Iscar en Valladolid acoge hoy a partir de las 10 y media de la mañana una jornada sobre modernización de regadío y nuevas tecnologías en las comunidades de usuarios de aguas subterráneas. Una jornada que está organizada por esta casa. Vive Radio. Hoy tenemos sección de divulgación meteorológica con Víctor González de Meteorred. Hablaremos sobre las corrientes de aire y cómo afectan al tiempo que tenemos. Y la unión de campesinos se manifiesta hoy en León en contra de la nueva PAC a partir de las 12 desde el Estadio Reino de León y hasta la subdelegación del Gobierno y la delegación de la Junta. La organización se muestra muy crítica especialmente con la rotación de cultivos. Vamos a conocer ahora cómo amanece el día y el tiempo que nos espera para el fin de semana con Daniel Algulo. Daniel, muy buenos días. Hola Jaime, muy buenos días y muy buenos días también a todos los amigos oyentes de Vive Radio y de Vive el Campo. Ayer fue San Clemente y dice el refrán castellano por San Clemente el invierno se hace presente y es que por estas fechas normalmente casi todos los años suele aparecer el frío ya invernal. En cuanto a este año, pues ayer lo vimos. Tuvimos un día de sol, un día muy bonito, de cielos azules. Por la mañana hubo algunas nubes lenticulares esas que se forman por el efecto de viento al cruzar las montañas y luego, bueno, pues se quedó cielo azul completamente durante la tarde con unas temperaturas máximas que llegaron hasta los 15 grados casi en León donde hubo sol y viento en calma. En el resto sí que hubo ese viento del nordeste que siguió creando un ambiente desapacible. Hoy va a amainar un poco el viento. No va a desaparecer de todo el viento del nordeste pero ya no va a ser tan frío ni tan intenso como estos días de atrás. Y ahora nos amanecemos con temperaturas bajas. Tenemos incluso algunas heladas por Ávila, también por Segovia, por Soria. Heladas en general débiles. Lo normal para esta época del año, ya decimos, por San Clemente el invierno se hace presente. Es normal que ya estamos en la recta a final de noviembre y aparezca el frío. Tenemos esas nieblas que van a ir levantando. Tranquilidad. El que se levante y vea que está con niebla, pues a medida que avance la mañana ya van a ir levantando. Y luego ya esta tarde van a entrar algunas nubes estratiformes por el norte-nordeste de Burgos. Porque va a entrar algo de aire frío en capas altas de la atmósfera otra vez por el nordeste peninsular. Pero tranquilidad porque tenemos por delante, como digo, hoy 24 de noviembre, una jornada de tiempo estable y seco. Las máximas, pues van a bajar un poquito con respecto a ayer quizás, porque como digo no va a estar el ambiente tan soleado. Vamos a tener esas nieblas que van a hacer que bajen las temperaturas. En Ávila se espera una máxima de 9 grados con una mínima de 2 bajo cero. En Burgos estarán con 3 de mínima, 10 de máxima. En León la mínima rondará los 0 grados, los 13 de máxima. Aquí será un día soleado con nieblas matinales. En Palencia también nieblas con 5 de mínima y 12 de máxima. Salamanca, donde tendrá una mínima de 2, aunque en el aeropuerto se volverán a registrar 2 bajo cero, y una máxima que rondará los 11-12 grados en la capital salmantina. En Segovia, heladas, 1 bajo cero y 8 de máxima tan solo. En Valladolid, 5 de mínima y 13 de máxima se espera. Y en Zamora, 3 de mínima, 12 de máxima. Para hoy, como digo, todavía tranquilidad, nieblas y luego poca nubosidad. Y para el fin de semana, pues vamos a tener, a seguir teniendo con tiempo anticiclónico, tiempo estable, pero mañana con una particularidad, mañana sábado, y es que va a seguir amainando el viento del nordeste, sobre todo por la tarde y por la mañana, vamos a tener extensos bancos de niebla. De hecho, casi todo Castilla y León, excepto las zonas montañosas, todo lo que es el centro, pues tierra de campos, desde Burgos, todas las provincias, excepto, como digo, los montes de León, los pípicos de Europa y luego el sistema central, va a estar con nieblas por la mañana, que luego irán levantando para dar paso a cielos, pues poco nubosos. Por la tarde, aumentará la nubosidad, eso sí, algo en el norte, pero vamos, no será mucho. Y lo más destacado es que ya por la tarde, el sábado, cesará ese viento del nordeste que ha estado azotando durante estos días de atrás, sobre todo a la provincia de Burgos y también sur de Palencia. Cesa el viento y eso va a favorecer que se formen muchas nieblas, mucha nubosidad de tipo estatiforme para el domingo. El domingo, atención, tendremos viento en calma por la mañana, luego empezará a entrar un poco viento suroeste, es decir, ese viento que tuvimos en octubre que nos traía aire húmedo del Atlántico y esto, ¿qué va a hacer? Por una parte, que suban las temperaturas, el domingo van a subir las temperaturas, pero que aumente la nubosidad. De hecho, el domingo va a ir otra vez aumentando la nubosidad, tendremos los cielos nubosos, aunque sin lluvias. Y esto por el fin de semana. Ya la próxima semana esos vientos del suroeste se van a ir intensificando y esperamos que vuelva la circulación zonal, es decir, los vientos del suroeste y las lluvias. Pero bueno, eso ya será para el lunes y sobre todo de cara al martes, miércoles y en días siguientes, puesto que otra vez se activan las borrascas del Atlántico. Fin de semana, como digo, tranquilo, con esas nieblas como protagonistas, ojo al que vaya a circular a primeras horas de la mañana, ya sabemos que por la noche las nieblas reducen mucho la visibilidad. Y este fin de semana, pues si ayer celebramos San Clemente, será Santa Catalina, dice el refrán, que por Santa Catalina la nieve se avecina. De momento, la nieve la tenemos únicamente en las zonas más altas de la Sierra de la Amanda, Sierra de Urbión, también por picos de Europa. Poca nieve ha caído de momento, mucha más ha caído en Pirineos, aquí menos, pero bueno, a ver lo que nos viene la próxima semana. En fin, este fin de semana seguramente que se podrá aprovechar para salir al campo, disfrutar ya de los últimos colores del otoño, hacer las labores agrícolas, sobre todo esa cosecha de maíz que viene tan retrasada en León, el tiempo seco de estos días lo ha favorecido y la próxima semana ya veremos. Por ahora, nada más, buen fin de semana a todos, amigos. Muchas gracias, Daniel. El lunes ya nos cuentas si a partir del martes de la próxima semana regresan de nuevo las lluvias y esta casa, Viverradio, organiza hoy a partir de las 10 y media en el Ayuntamiento de Iscar, en Valladolid, una jornada sobre modernización de regadío y nuevas tecnologías en las comunidades de usuarios de aguas subterráneas. Dentro del programa se incluye la presentación de dos estudios, uno sobre la reducción de costes energéticos en el cultivo de la remolacha y también un estudio preliminar sobre la modernización del regadío en la comunidad de regantes Tierra de Pinares que afecta a las provincias de Valladolid y Segovia. La jornada se completa con una mesa redonda en la que participan cinco presidentes de comunidades de regantes de la zona y la clausura correrá a cargo del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Gerardo Dueñas. Jornada de Viverradio junto al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León hoy en Iscar. A partir de las 10 y media la entrada es libre hasta completar el aforo. Y quienes se van a manifestar hoy en León son los agricultores de la Unión de Campesinos en contra de la nueva PAC a partir de las 12 de la mañana desde el Estadio Reino de León y hasta la subdelegación del gobierno y la delegación de la Junta. La organización se muestra muy crítica especialmente con la rotación de cultivos. Con la nueva capa del visor SIGPAC que indica las parcelas que deben rotar por llevar tres años con el mismo cultivo han podido comprobar que en el Páramo de León hay numerosas parcelas que tienen que sustituir este año el maíz por otro cultivo algo con lo que están en desacuerdo. También les apuntamos que nace la asociación Vino con Origen de Castilla y León a Bocil formada por 11 denominaciones de origen en la comunidad en total representan a casi 12.000 viticultores 625 bodegas y más de 54.000 hectáreas de viñedo. Hoy a mediodía nuestros compañeros de Vive Castilla y León hablarán con Enrique Pascual que se encuentra al frente de esta nueva asociación y el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer destinar 1.700.000 euros a la ejecución de las obras de instalación de una planta fotovoltaica para la modernización del regadío en la comunidad de regantes Virgen del Aviso en la provincia de Zamora son las 7 y 20 minutos. Vido la entrevista de luz en vivo en el campo La Asociación Nacional de Agricultura de Precisión ANAP de reciente creación agrupa a investigadores profesionales y empresas del sector agrícola para avanzar en el uso de la tecnología aplicada al campo para mejorar todos los procesos productivos para ser capaces de producir más utilizando menos recursos. Vamos a conocer los primeros pasos que está dando esta asociación con José María Montul miembro de la Junta Directiva de ANAP José María muy buenos días Muy buenos días Jaime Preséntanos a la asociación José María ¿Qué queréis conseguir? ¿Cuáles son un poco vuestros objetivos? Bien un poco ANAP surgió de la idea de varios entusiastas de empresas investigadores que trabajamos en agricultura de precisión y un poco lo que queremos conseguir es que esa asociación sea el nexo de unión un poco entre los proveedores de tecnología universidades agricultores empresas de servicios de manera que un poco pueda ser el referente en temas de agricultura de precisión en España y bueno también en Portugal porque pues bueno con nuestros vecinos nos llevamos bien entonces tiene sentido que un poco sea más transversal que no solo de España ¿Qué tareas en el campo son las que más están cambiando con el uso de la tecnología ya digamos? Donde más vemos avances en temas de agricultura de precisión avances en campo sobre todo en temas de fertilización variable y en el uso de mapas de cosecha para poder pues hacer un mejor uso de los fertilizantes sí que es cierto que hay otros aspectos relacionados con la protección de cultivos y demás donde también entendemos que en pocos años vamos a ver cambios muy importantes en lo que es el uso y desarrollo de tecnología como por ejemplo los tratamientos localizados y tratamientos variables para controlar malas hierbas ¿Por qué? Estos son algunos ejemplos concretos ¿no? de dónde se está aplicando la agricultura de precisión quizás lo más fácil es pensar en el guiado del tractor o en la siembra o el abonado variable como has mencionado pero el campo nunca mejor dicho es enorme y son muchas las opciones donde se puede aplicar la agricultura de precisión ¿en qué más aspectos se puede aplicar? Pues por ejemplo nosotros llevamos dos campañas yo soy investigador en la universidad y aparte tenemos una empresa que comercializa un sistema de ayuda a la decisión que se llama IPMWISE para optimizar tratamientos herbicidas y lo que hemos hecho junto con colegas del CSIC y de Bayer ha sido generar mapas de tratamiento a dosis variable de herbicidas en maíz entonces dos años diferentes dos parcelas cada año lo que hicimos fue utilizar imágenes tomadas con drone procesar esas imágenes y generar esos mapas de tratamiento y en algunos casos llegamos a disminuir un 80% el uso de herbicidas en su cultivo aplicándolo solo donde hace falta donde es estrictamente necesario aplicando solo donde hace falta y la dosis ajustada a cada especie concreta de mala hierba que teníamos en cada punto de la parcela porque la cantidad de producto y los ingredientes activos necesarios son diferentes dependiendo de cada una de las especies de malas hierbas que podamos tener en nuestra parcela es decir José María en una misma aplicación utilizabais diferentes materias activas específicas para cada hierba que se quería eliminar no en ese caso concreto aplicábamos dosis diferentes dosis diferentes vale cada punto de la parcela una dosis diferente ya me había ido quizás muy lejos no sé si eso quizás en un futuro se podrá hacer para eso necesitamos sistemas de inyección directa y demás es un tema técnicamente un poquitín más complejo pero aplicando dosis variable ya os digo conseguimos un ahorro muy muy importante bueno uno de los casos de éxito que podemos esperar con el uso de la tecnología y la agricultura de precisión José María es cara es adaptarse a este tipo de agricultura tiene un coste elevado para el agricultor que decide emprender en este campo pues como todo en agricultura depende nosotros entendemos que la mayor parte de agricultores pues no no disponen quizás de superficies necesarias como para sacar partidos de la tecnología pero sí que es cierto que estos servicios de agricultura de precisión los pueden ofrecer muchas empresas de servicios a unos precios muy competitivos vale entonces entendemos que de entrada nos puede parecer que a lo mejor que la inversión es elevada pero a corto medio plazo es una tecnología que se puede pagar y que incluso nos va a dar beneficios vale pero un poco es un tema de volumen entendemos que las empresas de servicios jugarán un rol fundamental eso te iba a comentar por tanto son las empresas de servicios las que van a hacer de avanzadilla en la introducción y uso de estas nuevas tecnologías son las que en principio podrían adaptarse primero para poder prestar este servicio a los agricultores así es así es al final las empresas de servicios se dedican generalmente a temas de pulverización fertilización y demás que son precisamente donde hay más potencial de uso de este tipo de tecnología entonces entonces entendemos que por esa vía es por donde más fácil pueden entrar porque además estas empresas normalmente disponen de técnicos cualificados para poder generar esos mapas de tratamiento dosis variable y demás José María ¿cómo se encuentra España respecto a otros países europeos en el desarrollo de la agricultura de precisión? Tampoco estamos mucho más retrasados que otros países de Europa de hecho es una tecnología que se está utilizando sobre todo lo que es fertilización en el norte de Europa y aquí en España pues poco a poco ya se está empezando a trabajar también en en ese tipo de en este tipo de prácticas nos puede parecer que estamos muy lejos pero realmente tampoco estamos mucho más retrasados que en otros países de Europa porque es una tecnología que poco a poco está entrando en todos los países y respecto a otros sectores el propio sector agrario es puntero en el uso de tecnología o vamos retrasados como nos encontramos en ese aspecto pues a ver los sectores industriales son más fáciles de modernizar digamos en esos aspectos pero el sector agrícola pues bueno llevamos ya muchos años donde vemos autoguiados en los tractores y demás esa tecnología pues poco a poco va entrando cada vez tenemos más sensórica aplicada al campo entonces pues bueno vemos que quizás sí que vamos un poco más retrasados pero es que tenemos que pensar que trabajamos al aire libre y con superficies muy grandes más difícil digitalizar esto que no digitalizar una industria aunque sea aunque solo sea por tamaño está claro lo que sí que se dice mucho José María es que la agricultura de precisión dejará de llamarse agricultura de precisión para llamarse simplemente agricultura porque esta va a ser la agricultura que tengamos en el futuro pero ¿cuándo será eso? ¿en qué espacio de tiempo podría generalizarse su utilización? pues es difícil poder dar una fecha concreta pero nosotros entendemos que en 4 o 5 años podemos ver cambios importantes y de hecho si finalmente de cara al año 2030 hay que reducir un 30% el uso fertilizante es un 50% el uso de efectos sanitarios pues o hacemos agricultura de precisión llamémosle agricultura de precisión o agricultura secas o no podemos hacer nada si queremos realmente mantener la rentabilidad y el nivel productivo que tenemos a día de hoy Lo que también se está viendo es que quizás para que se produzca ese avance esa implantación de la agricultura de precisiones que hace falta técnicos suficientes y formados para impulsar este desarrollo en ese aspecto ¿cómo estamos y cuál podría ser un poco las previsiones? ¿habrá técnicos suficientes para desarrollar la agricultura de precisión? Pues dentro de los que son planes formativos de diversas universidades como la Universidad de Yaide ya se trabaja en temas de agricultura de precisión y hay temarios específicos de temas de agricultura de precisión hay másteres en Madrid en la Universidad de Política de Madrid en la Universidad de Sevilla que trabajan precisamente este tipo de tecnologías entonces pues bueno entendemos que poco a poco cada vez hay más técnicos formados en este tipo de tecnologías para poder acabar de cerrar ese círculo entre lo que es la maquinaria de la cual ya disponemos y esa generación de mapas para poderlos aplicar lo que es complicado es ser capaces de generar esos mapas a dosis variable razonando desde un punto de vista aeronómico claro lo que sí que también se va a abrir José María es y ya se ha producido en Estados Unidos y lo estuvimos comentando recientemente aquí en el programa vive el campo es que de quién es la propiedad de los datos que van tomando todos estos sensores que están en las máquinas que utilizamos en el campo ¿podrá ser en el futuro un activo importante para los agricultores el valor de los datos? Puede ser que sí que sea importante el valor de esos datos de cara a poder ajustar modelos predictivos y demás porque realmente para poder ajustar algoritmos y generar ecuaciones que nos permitan generar mapas de forma automática sí que es importante tener muchos datos es lo que se conoce como Big Data y ser capaces de procesar esos datos entonces es un tema complejo porque claro por un lado sí que el agricultor es el propietario de esos datos pero por otro puede ser que lo que queramos es que esos servicios de generación de algoritmos y demás también sean gratuitos o tengan un coste muy bajo entonces para que esos algoritmos puedan tener un coste muy bajo pues quizás es necesario que el agricultor entregue sus datos de forma gratuita yo creo que a medio plazo será un equilibrio que tendremos que ver cómo se acaba de ajustar porque si no queremos pagar por la recomendación o pagar poco pues quizás tendremos que ceder nuestros datos bueno pues esta es la Asociación Nacional de Agricultura de Precisión ANAP no sé qué próximos convocatorias jornadas actividades tendréis a medio o largo plazo porque ese es un poco el objetivo de la asociación ¿no José María? ir también transfiriendo conocimiento y convocando jornadas de difusión y de intercambio de experiencias y de conocimiento es así nosotros la idea es en lo en lo posible llegar a transferir toda la tecnología posible nuestra idea es de cara a primavera que viene hacer un congreso fundacional en el cual podemos invitar a técnicos agricultores empresas de servicios mostrar un poco toda la tecnología que ya hay disponible y un poco ver y trabajar en la integración de esa tecnología para acabar de cerrar ese círculo desde los fabricantes de maquinaria hasta los agricultores y bueno pues vamos a ir viendo a medio o largo plazo cómo se va desarrollando toda la actividad de la asociación José María Montul miembro de la junta directiva de la asociación nacional de agricultura de precisión ANAP muchas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en vive el campo por presentarnos esta asociación y muy buenos días muchas gracias muchas gracias a vosotros agricultor Florimón de Esprez te recomienda el trigo Filón Filón calificado por el proyecto Light Nadapta como el todoterreno de los trigos Filón gran adaptación en secanos y altísimo potencial en regadío Florimón de Esprez seleccionando las semillas de mañana frente al cambio climático Trigésimas segundas jornadas gastronómicas de caza en el restaurante La Matita hasta el 3 de diciembre venga a degustar nuestras especialidades con la mejor carne de caza en Collado Hermoso en Segovia restaurante La Matita Cojeces del Monte celebra la tercera edición de la Feria de la Trufa Negra única en la provincia de Valladolid los días 2, 3 y 4 de diciembre acércate y podrás adquirir Trufa quesos trufados miel dulces vino obsequios navideños participar en sus catas en sus talleres de cocina en familia disfrutar con el concurso de perros truferos y mucho más actividades para todos entra en cojecesdelmonte.es un mundo infinito de historia en el Museo de las Villas Romanas de tradición en el Museo del Van y de encanto en el Castillo de Fuensaldaña de belleza en el Canal de Castilla y de naturaleza en la increíble finca de Matallana un mundo infinito donde de tener el tiempo en la Villa del Libro donde descubrir los sabores más auténticos en el Museo del Vino y donde disfrutar de la gran variedad de actividades del Valle de los Seis Sentidos reconecta con lo que realmente importa Valladolid avanza Diputación de Valladolid Esta semana en Vive el Campo hemos seguido contando la actualidad del sector agropecuario Lo hemos hecho interesándonos por la campaña de castañas también de la de nueces por la posible mejora en la regulación del etiquetado de la miel o por la decisión del Parlamento Europeo de no seguir adelante con el reglamento de uso sostenible de productos fitosanitarios Pablo Linares presidente de la Mesa del Castaño del Bierzo El problema que tiene también uno de los problemas graves ya no es solo la cantidad de castañas que llega a infectar y que llega a estropear sino que muchas veces puedes tener la infección pero todavía no mostrarse es decir el hongo ya puede haber llegado a la castaña pero todavía en las primeras fases no se muestra o sea no lo ves a simple vista tú no puedes ver que esa castaña está buena o mala y se muestra pues a los dos tres días es decir tú puedes estar recogiendo castaña del soto y puedes ir seleccionando y eliminando aquella que ya ves mal pero puedes coger otra que aparentemente está bien y resulta que está infectada y a los dos tres días aparecer y esto es un problema comercial bastante grave claro Pedro Los Zertales responsable de apicultura en la organización agraria COAG ya no solo es que se abra o sea que se apruebe el etiquetado de porcentajes de miel sino que además no se permita la ultrafiltración de mieles ¿para qué? pues en este caso para que mieles de procedencia asiática por ejemplo no les puedan quitar los polenes ¿de acuerdo? y se pueda determinar el origen de esa miel porque solo ante una analítica de polen se determina el origen Oscar Mínguez agricultor responsable de nueces de la ribera del Duero hay ahora mismo en España actualmente se están arrancando nogales y explotaciones es más antes era un cultivo muy bien visto por los fondos de inversión y ahora mismo se están arrancando plantaciones para retirar plantaciones y bueno pues encontrar refugio pues en cultivo de oliva intensivo por ejemplo super intensivo pues tengo compañeros que están optando por otras por esas otras opciones Carlos Palomar director de AEPLA la asociación para la protección de las plantas que no había alternativas a lo que se estaba proponiendo reducir los productos clásicos no teniendo las alternativas de los productos las nuevas técnicas de adhesión genética las nuevas biosoluciones que no se han desarrollado las herramientas de agricultura de precisión todavía pues no da tiempo eso es lo que a mí me parece que era un texto demasiado irrealista hecho por políticos de arriba abajo y sin escuchar realmente a los sectores afectados todas estas entrevistas y todos los programas los tienes en viveradio.es y en todas las plataformas de podcast en este programa también queremos aprender y una de las cosas más importantes para los agricultores y ganaderos para todos los que se dedican al campo es saber cada día un poquito más sobre el tiempo sobre por qué pasan las cosas que pasan y aprender a interpretar la cada vez más abundante información del tiempo aquí en Vive el Campo recurrimos cada semana a Víctor González divulgador en Meteorred apasionado por los fenómenos atmosféricos y si son raros y poco frecuentes pues más le gustan Víctor muy buenos días muy buenos días Jaime hoy nos propones hablar de las masas de aire de sus diferencias y de cómo su procedencia puede determinar el tiempo que vamos a tener explícanos primero desde dónde pueden venir las masas de aire a la península pues mira precisamente la península ibérica al estar a medio camino de casi todo tiene un pues un abanico muy grande de masas de aire que le pueden afectar entonces para distinguirlas un poco unas de otras pues distinguimos por una parte las tropicales o subtropicales que proceden de latitudes más bajas que la nuestra de las polares que en este caso las polares y las árticas que proceden de latitudes más altas o sea que es una distinción bien sencilla pero luego además también tenemos que distinguir otros dos tipos más si además de ser tropicales o polares son marítimas o continentales es decir proceden del océano o del mar en este caso o del continente con estas características podemos tener varias masas de aire de orígenes distintos aproximadamente tenemos pues unos cinco tipos principales y con eso podemos hacernos un poco la idea de las características de cada una y del tiempo asociado a cada una de esas masas de aire explícanos un poco cuáles podrían ser estas características ahora que ya sabemos su nombre y sus apellidos en función de si es masa continental o atlántica cuáles son sus características y sus diferencias pues mira por ejemplo las características de las masas de aire tropicales es que pues como obviamente vienen de latitudes más bajas que la nuestra tienen generalmente temperaturas superiores a la que nosotros en promedio tenemos en nuestra latitud las continentales por ejemplo son las más cálidas porque claro que masa de tierra o que masa continental subtropical o tropical tenemos más cerca pues en este caso África el Sáhara entonces las más cálidas suelen proceder de ahí también luego están las tropicales o subtropicales de origen marítimo que bueno que proceden del Atlántico de zonas próximas por ejemplo a las Canarias y bueno estas se caracterizan por ser además de templadas sobre todo ahora en invierno cuando vienen acompañadas de fuertes borrascas de ser extremadamente húmedas porque claro el aire cálido además contiene más humedad que el frío esto es importante con lo cual esas masas de aire dejan lluvias muy intensas y luego pues ya tenemos las de origen polar ahí ya hablaríamos de la polar marítimo marítimo polar que esa procede del Atlántico Norte de zonas próximas por ejemplo a Islandia Reino Unido son zonas mucho más frías pero al tener gran recorrido por el océano también son bastante más húmedas estas masas de aire por lo tanto son las responsables de dejar por ejemplo esas nevadas intensas en el norte lluvias generalizadas con bajas temperaturas en la península y luego ya por último pues tenemos por un lado las polares continentales y las árticas las árticas se distinguen del resto o sea son muy parecidas a las polares pero proceden concretamente del ciclo polar ártico es decir proceden literalmente del polo no hay que confundirlas con las polares las polares aunque su nombre invite a pensar lo contrario realmente no proceden exactamente del polo simplemente de latitudes más altas en cambio las árticas no las árticas proceden del círculo polar ártico en exclusiva y por último pues las polares continentales que simplemente son como las polares marítimas solo que su procedencia esta vez es a través de Europa en ocasiones de Siberia y son extremadamente frías y secas Víctor y estoy en lo cierto si digo que las masas árticas son las más frías pues hay veces que sí pero fíjate creo que esta vez no siempre podemos decir que las árticas sean las más frías nos parece que pueden ser las más frías porque vaya si proceden de las latitudes más altas posible como no van a ser las más frías bueno pues no suele ser así porque cuando proceden del ártico muchas veces atraviesan parte del Atlántico de Europa Occidental que es una zona húmeda y un poco más templada entonces esas masas de aire tienden a calentarse un poco por el camino aparte de que el Ártico no es como el Antártico no es como la Antártida que es un continente extremadamente frío no, es un mar entonces las temperaturas en el Ártico son más suaves por ejemplo que en la Antártida entonces ¿qué es lo que sucede? pues que las polares continentales es decir las que proceden del continente a veces ganan en frío a estas árticas precisamente proceden en algunos casos los de más largo recorrido proceden de Siberia y es un lugar extremadamente frío efectivamente más frío que el Ártico en muchas ocasiones ¿y cuáles podrían ser las que nos garantizan mayores precipitaciones? ¿o esto no es matemático? bueno, no es matemático pero sí que es verdad que podemos asociar las precipitaciones más intensas a las que proceden del Atlántico subtropical es decir a las que son marítimas te dije marítimo subtropical porque son las que proceden normalmente entre la temperatura que es un poco mayor y que llevan recorriendo miles de kilómetros por el océano se cargan de humedad muy notablemente en comparación con las masas de aire de otros orígenes en este caso por ejemplo las típicas borrachas atlánticas que arrastran masas de aire procedentes de latitudes inferiores a las azores que tienen recorrido a veces casi desde el Caribe esas masas de aire son extremadamente húmedas con toda esta información encima de la mesa y ahora con todo este conocimiento que nos acabas de explicar Víctor ¿qué masas de aire nos esperan para los próximos días semanas? Pues fíjate en estos últimos días sobre todo esta semana ha empezado con un cambio muy brusco de la masa de aire que hemos tenido encima y además lo hemos notado en estos días hemos pasado de tener una masa de aire de un origen más templado a tener una de origen marítimo polar es decir mucho más fría y relativamente húmeda que bueno aunque no ha estado asociada a ninguna borrasca y por tanto las lluvias y las nevadas tampoco han sido generalizadas ni mucho menos sí que es verdad que bueno las montañas sobre todo las del norte se han cargado un poco de nieve esto es debido a esa humedad que traía arrastraba esta masa de aire y durante estos días hoy ya se empieza a notar esa humedad está flaqueando con lo cual está dejando de nevar en la cordillera cantábrica también están desapareciendo las nubes y eso es porque la masa de aire está empezando a tener una procedencia polar continental ahora bien tampoco nos asustemos porque no va a ser extremadamente fría tiene muy poco recorrido aunque viene del continente y viene de latitudes más altas procede pues de latitudes próximas pues por ejemplo Alemania Polonia no más allá con lo cual aunque sí que vamos a tener frío estos próximos días y probablemente a lo largo según avance de la semana tengamos heladas no van a ser ni mucho menos significativas para la época del año en la que ya estamos y la duración de las masas de aire Víctor está determinada es una cuestión de horas días semanas tienen un periodo estable de duración bueno pues suele ser bastante irregular dependiendo también de la masa de aire de la época del año por ejemplo aquí lo que sí que podemos decir es cuáles son más frecuentes por ejemplo aquí en la península ibérica las más frecuentes habitualmente son las que tienen procedencia marítimo subtropical que como dijimos eran bastante húmedas y templadas y la marítimo polar que también son relativamente húmedas aunque menos y frescas son las típicas que ahora en esta época del año en otoño nos llegan con la entrada de borrascas y frentes procedentes del Atlántico suelen tener cuando se establece un patrón de este tipo a veces puede llegar a durar semanas como nos ha pasado con las borrascas de estos últimos días que vamos a estas últimas semanas perdona que nos han estado entrando con una frecuencia considerable y además han estado con nosotros esas masas de aire templadas y húmedas pues eso prácticamente la segunda quincena de octubre entera es decir son masas de aire que pueden aguantar mucho tiempo en cambio las de origen polar continental por ejemplo o las árticas son muy poco frecuentes cuando se establecen pues también tienen una duración de unos días es decir estamos hablando también de duración de días rara vez se retiran rápidamente pero son mucho menos frecuentes Víctor González divulgador en Meteorred muchísimas gracias por todas estas explicaciones aprendemos un montón en esta sección contigo así que te esperamos la próxima semana lo dicho muchas gracias y buenos días nada un placer Jaime Vive Radio te ofrece la información actualizada de los mercados y como cada viernes repasamos los precios medios nacionales de las hortalizas más cultivadas en Castilla y León a partir de los precios que aporta el Ministerio de Agricultura son precios por kilogramo el ajo a un euro con 47 céntimos baja un céntimo en el resto pequeñísimos cambios la cebolla está a 38 céntimos el kilo el puerro a 64 céntimos la zanahoria a 28 céntimos y la patata a 31 céntimos antes de despedirnos repasamos los titulares del día nace la Asociación Nacional de Agricultura de Precisión justo en un momento de gran desarrollo de este modelo con prácticas como fertilización y siembra variable a partir de mapas de tratamiento los agricultores con poco volumen de superficie pueden introducirse en la agricultura de precisión a través de las empresas de servicios la mayor parte de agricultores no disponen quizá de superficies necesarias como para sacar partidos de esa tecnología pero sí que es cierto que estos servicios de agricultura de precisión los pueden ofrecer muchas empresas de servicios a unos precios muy competitivos entonces entendemos que de entrada nos puede parecer que a lo mejor que la inversión es elevada pero a corto medio plazo es una tecnología que se puede pagar y que incluso nos va a dar beneficios pero un poco es un tema de volumen entendemos que las empresas de servicios jugarán un rol fundamental Unión de Campesinos se manifiesta hoy en León en contra de la nueva PAC a partir de las 12 de mediodía desde el Estadio Reino de León y hasta la subdelegación del gobierno y la delegación de la Junta la organización se muestra muy crítica especialmente con la rotación de cultivos y Iscar en Valladolid acoge hoy a partir de las 10 y media de la mañana una jornada sobre modernización de regadío y nuevas tecnologías en las comunidades de usuarios de aguas subterráneas una jornada que está organizada por esta casa por Vive Radio y por tanto les espero a partir de las 10 y media en Iscar Comenzamos el camino desde Castilla hacia el mar de las rondas de Reynosa aprendimos a cantar Hasta aquí el programa Vive el Campo la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Vive Radio si has estado a gusto regresamos el lunes puntuales a las 7 y 10 de la mañana esta semana nos ha acompañado en nuestra despedida el grupo Bayarna Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien nos habla Jaime Sánchez Cuellar ahora aquí en Vive Radio Servicios Informativos Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo Muy buenos días Agricultor Florimón de Esprez te recomienda el trigo filón filón calificado por el proyecto light nadapta como el todoterreno de los trigos filón gran adaptación en secanos y altísimo potencial en regadío Florimón de Esprez seleccionando las semillas de mañana frente al cambio climático y al final del tiempo y al mismo tiempo